Así es, y son dos mil raciones de alimentos que en este momento se están preparando los vendedores del mercado zonal Belén en Comayabuela. Y lo novedoso es que estas raciones, además de que llevan frijoles, además de que llevan arroz, llevan productos lácteos, van a darles también carne. Y aquí me encuentro con Rafael Sánchez para que nos explique en qué consisten estas raciones que están siendo preparadas para ser entregadas mañana. Buenos días. Buenos días, gracias siempre por la cobertura de hoy mismo. Estamos aquí hoy en el mercado zonal Belén diciendo que no todo es malo en el mercado. Lo que sucede es que hay muchos medios irresponsables también de que hablan de que el mercado zonal Belén tiene casos de COVID-19 donde es falso a la población. Esto es falso, Sinajer no ha detectado aquí en el mercado zonal Belén ningún caso. Por lo tanto, nosotros estamos abriendo normalmente, la próxima semana la vamos a tener abierta de lunes a viernes, siempre con las medidas de seguridad e higiene para que pueda ingresar el comprador aquí como son los mercaditos y pulperías. Claro, ahora nosotros estamos haciendo una campaña de un gesto muy bueno para aquellas familias que no tienen nada en su hogar. Hoy nosotros estamos haciendo dos mil raciones de comida, pero nosotros hacemos la diferencia porque en este caso llevamos lácteos, llevamos carnes, llevamos embutidos, mortadela, copetines y también llevamos alegría a los niños. Les llevamos galletas, les llevamos churros, les llevamos... También los niños tienen derecho, también. Por lo tanto, nosotros estamos beneficiando dos mil familias como Asociación del Mercado Zonal Belén. Y recuerde que nosotros no somos carga del gobierno, donde nosotros le agradecemos a FONAC por la generosidad de ellos de que nos están queriendo apoyar con unas raciones de comida y nosotros dijimos no, apoyan a los otros mercados, que los otros mercados, si en realidad tienen la necesidad. ¿Y cómo va a ser la entrega? La dinámica no sabemos. Vamos a visitar a las colonias de alrededor de lo que es el Mercado Zonal Belén, donde los vienen a visitar a diario como colonias. No puedo decir, mencionar nombres, porque después se los va a aglomerar. Vamos a pedirle el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército, para que los apoye con esta linda causa, que vamos a hacer solidarios con el pueblo hondureño y con nuestros clientes que los visitan aquí en el Mercado Zonal Belén. Importante lo que usted ha aclarado, porque anda mucha noticia falsa de que hay casos sospechosos de COVID en el Mercado Zonal Belén. Desde luego nosotros estamos aclarando que eso es totalmente falso solo porque X persona publica en las redes sociales tal cosa, viene en otros medios y son irresponsables porque ya también ellos publican lo que no es. Y aquí quien tiene la última palabra es Cinajer, donde en el Mercado Zonal Belén ni un caso de lo que es COVID-19, por lo tanto nosotros estamos haciendo la aclaración y esperando que los medios de comunicación que publicaron algunas también se retracten porque eso solo Cinajer lo tiene que dar y aquí vinieron a hacer unas inspecciones de salud pública, la regional de aquí de La Cruzita, el centro de salud y por lo tanto aquí no pasa nada, aquí no hay nada de eso, gracias a Dios. Y esperamos también estar sirviendo porque nosotros prestamos un servicio. Ahorita la población como está con este tema de la alimentación y nosotros prestamos un servicio y a partir del lunes nosotros vamos a estar haciendo este trabajo el lunes, martes, miércoles, siempre. No se vaya a venir el lunes si usted es solo que sea el número de identidad uno y dos. De lo contrario no va a poder venir al mercado porque no lo vamos a dar a entrar. Muy amable. Gracias. Rafael Sánchez, presidente de la Asociación de Vendedores del Mercado Zonal Belén.